Va a sacar la pelota, el guardameta de progreso, Fomento otra vez calcula mal, la pelota se va afuera, lateral que hace Gabrieli, Gabrieli que pone sobre la banda para la llegada de Leandro, atención ahí viene Ocampo, peligro de gol, Pau Campo va a levantar el centro, viene el centro, busca el futbolista Neves, Neves va a pisar el área, descarga atrás para Cándido, levanta el centro, un rebote, Vergesio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gonzalo Vergesio, el argentino, el capitán apareció, cruzó el tiro, lo ajustó abajo, contra el caño izquierdo de la portería de Fomento, para marcar a los 37 minutos de este primer tiempo, el primer gol de Nacional, Ocampo condimentó la jugada, la mandó sobre la semiluna, apareció para buscarla, Neves, y después quedó para el goleador, adentro 1-0 Nacional. La jugada no le iba a permitir a Vergesio tener mucho tiempo para controlar y elegir cómo patear, una vez más, la rapidez para tomar las decisiones, para dirigir la pelota rumbo a un palo inalcanzable para Fomento, hacen que el último goleador del campeonato uruguayo arranque sin cambios este nuevo torneo. Señores, Vergesio, le dejan un rebote en el área grande, de frente, pierna derecha, la coloca contra el palo, había mucha gente también para que Fomento no pudiera verla con claridad, la llega a tocar el arquero, de una jugada que no parecía peligrosa, se transforma en el rebote, en que nadie marca el goleador, y el 1-0 para Nacional. ¡Gol! ¡Golazo de Códolo! Sport 8-90 40 minutos y algo más, va buscando la pelota, Leandro Fernández, Leandro Fernández la tiene y viene Leandro, Leandro la va llevando, Leandro la levanta para Neves, Neves la paró de pecho, entrega para Leandro, tiró, la pelota que rebota, Leandro otra vez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Leandro Fernández llega para marcar el segundo tanto de los tricolores en una tarde bien argentina del elenco que dirige Alejandro Capuchio! El tiro, el rebote que lo encuentra mucho más rápido a él, que fue quien ejecutó el remate que los defensores de progreso para marcar el segundo tanto. Llegamos a 41 minutos con pinta de encaminado para Nacional, el pecho de Neves para entregarle la pelota a Leandro, el remate que da en el palo y llegando de atrás otra vez Fernández el argentino para batir a Rodrigo Formento y estampar a los 41 con 30, el 2-0. Cuando Proceso seguía en estado de shock, después de recibir el primer gol, el Nacional siguió jugando de la misma manera, es el mismo dominio que se veían desde hace 30 minutos, una muy buena situación generada por Leandro Fernández y después la inteligencia para saber que la pelota o la jugada invitaba a que la siguiera corriendo, que no quedase quieto, fue hacia el rebote y lo encontró él y definió con total facilidad ante Formento. Una unipersonal de Fernández espectacular, porque es el que cambia el ritmo en la jugada, porque le ponen la asistencia a Neves, Neves se la devuelve, una pared que terminan haciendo, patea de afuera del área, el arquero la toca, pega en el palo y él es el primero en ir a buscar al rebote de frente. Una gran unipersonal, el talento individual de dos jugadores excriblantes arriba le permite a la Nacional irse al primer tiempo con dos goles de ventaja. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Va a sacar la pelota en 12 minutos con 30 al guardameta de Nacional Sergio Rochet, la va a estar devolviendo Rochet, transmite a Sport en la victoria de Nacional, parcial, 2 a 0 con goles de Gonzalo Bergesio y de Leandro Fernández. Acaba a sacar la pelota Rochet, le pegó un trechazo fuerte, el cuidabaya sacando un esférico hasta el círculo central. Para arriba con un golpe de cabeza, a cortar la paiva, viene a buscarla Rami, quiere meterla en dirección de Ayes, sale Rochet, devuelve fuerte, sacó con un remate la pelota hasta la media cancha, buscó Rafa García, mal rechazo, toma Fabricio Fernández, tiró... ¡Gol! 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 De progreso Fabricio Fernández. Ahí recibió la pelota, el número 21, el talentoso volante de los gauchos, le pegó como venía hacia el arco de Rochet, la coló entre el largo guardameta y el vertical derecho. Y de esta forma, tras el cabezazo fallido hacia atrás de Rafa Fernández, mete flor de gol. El partido se pone a tiro para el gaucho, 2 a 1. A mí me parece que, más allá del tiro que fue al arco de Fabricio Fernández, Rochet venía de una jugada anterior en la que había querido rechazar y como que había quedado mal parado, por lo menos para la defensa de esta jugada. Rápido Fernández para patear, una situación que le devuelve a progreso la posibilidad de estar en partido. De una pelota que saca mal Rafa García, termina derivando para Fabricio Fernández que le pegó notable, porque la pelota incluso pica y sale más rápido. Y eso no le dio tiempo a Rochet, que creo que descuidó el palo, no estaba bien parado el arquero tricolor, pero gran pegada del 21 de progreso. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90! Bueno, es una jugada donde Nacional puede definitivamente liquidar el partido, una pelota quieta colocada sobre el sector de la zurda, se viene recuperando Leandro Fernández, vuelve a la marca Paiva, que cometió la infracción. Va a pegarle D'Alessandro en el arco que da al cerro de Montevideo, va a venir el remate que va a hacer Nacional buscando el tercero. Dos goles argentinos, uno de Gonzalo Berges y otro de Leandro para la diferencia de Nacional, descontó Fernández para el conjunto gaucho. Acá prepara el tiro libre Leandro Fernández, va a cerrarla Leandro, buscando el tercero, llegó, tiró, la pelota se estrella en la barrera. Va a buscarlo otra vez Leandro para D'Alessandro, tiró, la pelota rebotó y arremete Nacional, ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Que consigue marcar el festejado tercer tanto, 3 a 1 Nacional, a dos minutos del desenlace del partido. Un tiro libre que fue a trabajar Leandro Fernández, no pudo darle buen destino, pero la sucesión de la jugada termina con la pelota en la red. El tiro de Leandro, la pelota en la barrera, otra vez Leandro, la habilitación atrás para D'Alessandro, el zurdazo de D'Alessandro, el rechazo del arquero. Y justito estaba Treza para marcar. Nacional 3, progreso 1. Muy bien D'Alessandro, pateando de primera con la calidad y la simpleza que tiene para golpear a la pelota con la zurda, transformó a un tiro complicadísimo para Formento, que no tuvo otra que dar rebote. Y después Treza, que anduvo bastante peleado con la pelota, más allá del esfuerzo de siempre de recorrer unos cuantos kilómetros más que sus compañeros, terminó definiendo bien. Un pescador, eh, Alfonso Treza, agarra el rebote hacia adelante del arquero, y ahí llegó primero que el lateral para, en una zona donde generalmente no está, bueno, meter el puntazo prácticamente y liquidar el partido del 3 a 1. Habíamos señalado, entró bien D'Alessandro, buena asistencia de Fernández. Golazo de Cololó. Sport, 890.